Entonces, si nosotros, que adhonoren, como dice la compañera de nuestro propio bolsillo, yo me he tomado días de vacaciones para hacer esto, estamos poniendo el máximo esfuerzo, esperemos que el gobierno haga lo mismo, lo cual no creemos, pero bueno, en la 12, ahí en el Cruce Castelar, la obra está parada. Se fue la empresa, dejó todo tirado, y es una obra grande, que no sabemos si para marzo va a estar lista la escuela, porque hay muchas cosas que hacer, es una escuela modelo, es monstruosa, tiene casi tres pisos, 800 chicos, claro, una matrícula de 800 chicos, y es una escuela técnica. Entonces, decimos, ¿qué pasa? Empezaron la obra de la 27, después de que las familias, con padres, organizados, fuimos, hicimos reclamos, nos paramos en la puerta de la escuela, exigimos, tomamos la escuela, vamos a decirlo así, y después de eso, recién empezaron la obra. O sea, que le torcimos el brazo en algún punto, pero lo que no hay que dejar de recordar que esa escuela hace dos años que está esperando la obra. Entonces, no confiamos en el gobierno. Es decir, que todas las obras, o la mayoría de las obras que se están iniciando y que ustedes se están controlando, no solo por falta de confianza, sino porque también de otra manera no se hacen. Y no, aparentemente hay que controlarlo, hay que meterle presión, hay que estar en las actividades que hacemos nosotros, de difusión, bocinazos, cortes, tomas, pero aparentemente ese es el lenguaje que entienden, porque hay un jardín, el 934 en Casasco, que hace dos años que está parado, con el edificio todo destruido, los padres no quieren entrar más, y bueno, recién en la última reunión de comité, este señor Pigretti, de la DPIE, bueno, dijo que va a firmar la obra para que empiece a construir la construcción del nuevo jardín. Pero, ¿qué pasa? Hace dos años también que está eso, esperando. Entonces, aparentemente no hay un lenguaje que entiendan. Porque ellos dicen, bueno, pero estamos haciendo la obra, sí, pero hace dos años que estamos esperando. Y si no hubiésemos hecho todo el lío que hicimos, no lo hubiesen hecho, tampoco. Porque no se trata de ir a sentarse y charlar con ellos, no, no se trata de eso. Hay que hacer actividades tendientes a que se visibilice la problemática de Moreno, los pongamos, los expongamos delante de toda la comunidad, para que ellos muevan un pelo. Ustedes se reúnen los sábados, esto es así, en la Plaza San Martín. ¿En qué horario y cuál es la actividad que proponen? Bueno, nosotros todos los sábados, mientras que nos lleva, obviamente, nos juntamos en la Plaza San Martín para hacer actividad de difusión y vamos comentándole a toda la comunidad cómo están las obras, cuál es el estado de las escuelas, que hace cinco meses que estamos sin clases. Nosotros creemos, sinceramente, que peligra el inicio de clases. No ponemos la mano en el fuego por este gobierno, más allá de que muchas escuelas están trabajando y en otras no. No creemos que para marzo lleguen con todas las escuelas cumpliendo los 12 puntos. Y este sábado vamos a hacer una actividad, una jornada completa el sábado, en la Plaza San Martín, donde vamos a pedirle a la comunidad en su conjunto que nos firme un petitorio para que en marzo las escuelas se abran con los 12 puntos y también otro petitorio más que vamos a presentar en la Fiscalía de Moreno para que se mueva la causa de Sandra y Rubén, que no sabemos en qué estado está. Hace cinco meses que no tenemos novedades y que no sabemos qué pasa. Entonces, vamos a empezar con esas dos actividades para seguir la lucha que obviamente nunca hemos abandonado y que vamos a seguir con otras actividades más que tenemos diseñadas o que diseñaremos junto con todas las madres y los padres y algunas otras organizaciones que a veces se quieren sumar y con las cuales le decimos siempre que la unidad sí, pero en la lucha por la escuela pública y nada más. Si hay alguien que se quiere comunicar con ustedes, ¿tienen página de Facebook, algún teléfono para sumarse a esta recorrida? Sí, tenemos una página de Facebook que es Familia por la Escuela Pública. Ahí, si se quieren sumar, podrían sumarse ahí. Y si no, venían los sábados. Ahora va a ser a partir de las 11 en la Plaza San Martín, que nosotros hacemos volanteada. Lo que nosotros queremos decir es que nosotros, la Familia por la Escuela Pública, no se tomó vacaciones. Y le pediríamos a todos los docentes, directivos, a los auxiliares, que yo entiendo que ellos se merecen unas vacaciones porque este año fue muy movido. Pero así como las familias peleamos por la escuela pública y por los chicos, también estamos peleando por ellos y necesitamos que ellos también, ahora que están de vacaciones, se tomen un tiempito para venir a esta lucha. ¡Gracias!